¿Qué va a pasar el 2023 para Grupo Firme? El 2023 para Grupo Firme viene algo magnífico, viene un escenario totalmente diferente, nuevas acciones. Nuevas ideas, nuevos retos en Jara, Monterrey, Las Vegas, Los Ángeles, Danas, Houston. Estoy seguro que los fans de Grupo Firme van a estar aquí en cañón y van a ir a divertirse porque va a ser otro show totalmente diferente. ¿Qué parte no entiendes cuando te pido que no? ¡Tiempo de amor! ¡Tiempo de amor! En la noche estamos rompiendo un récord, mi gente. Y esta noche se cumplió un sueño. En tu piel, en tu piel, en la vida, que vuelves a dormir conmigo. No encuentro en la esquina, me ayudo una de sus hijos. Comer, en tu piel, en la vida, que vuelves a dormir conmigo. In tu piel, en la vida, en tu piel, en la vida, que vuelves a dormir conmigo. Te dije amor, del bueno y del odio hasta pa' llevar Y ahí vas, cargando a mi sello de calidad En mi cabeza cabe, que de mí te has de olvidar Por aquellos que han amado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si me hagas algo en París, que cuantos besos tienen En mi cabeza soy feliz, que si el abrigo es oro de él Que si me hagas algo en París, que cuantos besos tienen Y si contestó la Rosita al Fuego Rosario el nombre del hombre que se fue Y de negro tomó la pantera que cortaba en la cintura siempre al colonero Era su cual compañera, cacharrosa la pantera Enfocado en la victoria, donde avante entre la historia Me apunté en mi pergamino, una lista pa' el camino Con un ojo, te van a quitar, te clare por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran, es que no quieran ¡Ahhh!